Daños materiales dejó una colisión entre una camioneta color blanco con placa HAB 7280 y un Hylut con placa HBA 7462. El accidente se registró en la calzada norte del boulevard Enrique Huedle, a la altura de Plaza del Sur. Jocelyn Martínez, conductora del Picot, dio a conocer su versión de lecho vial. El carro blanco CRB quiso meterse al carril en el que yo voy y obviamente fue a impactar con mi carro. ¿El conductor del vehículo blanco venía saliendo de la Plaza del Sur? De Plaza del Sur. ¿No hizo el alto respectivo? No, se metió de un solo. En el otro carril, a la par mía, no venía vehículo. Entonces él se metió de un solo y fue a impactar de improviso a mi carro. ¿No se lo pudo esquivar usted? No. ¿Solamente usted se conducía en el vehículo? Sí. ¿De dónde viene y hacia dónde se diría, joven? Del centro y voy para arriba. ¿Está bastante nuevo el vehículo? Sí. ¿Hace cuánto tiempo lo tiene? Es nuevo. Por su parte, Kenneth Prudencio, conductor de la CRB, dio a conocer también su versión. Yo venía saliendo y como el carro de aquella línea ya me dio la pasada, entonces yo me paré ahí y como vi que ella no se movía, yo pensé que ella me estaba dando la pasada también. Y cuando ya digo, ha salido otra vez por acá, ella arranca y me llegó. Sí, vamos a pegar en el carro mío. ¿Venías saliendo entonces de la Plaza? Yo vengo saliendo de la Plaza. ¿Solo usted se conducía en el vehículo? Sí, solo yo. Una de las partes involucradas pretendía conciliar entre ellos sin la presencia de tránsito, pero el otro no aceptó. Pues yo le digo a ella que arreglemos, pero dije a ella que esperaba tránsito. ¿No quiere conciliar? No, no quiere, dice. Y lo que están provocando es una extensa con el vehículo. Exactamente, yo por eso le dije a ella que arregláramos y moviéramos los vehículos para allá, pero no. Al final, los involucrados requirieron la presencia de los agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte porque no pudieron conciliar entre ellos. Para Metro, TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.